Bien, estamos de regreso ya en la segunda de Oliva para todo el estado de Veracruz, en la mesa de trabajo, el secretario del medio ambiente en el estado, Juan Carlos Contreras. Secretario, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por el espacio. No, al contrario, gracias por estar aquí. Tenemos temas importantes que abordar, la semana del medio ambiente. Así es. ¿Cómo está este tema? Cuéntenos. Y en el marco del 5 de junio realizaremos diversas actividades, algunas de ellas ya muy conocidas por la sociedad, por todos ustedes, como una reforestación masiva. En un día estamos pensando plantar cerca de entre 70 mil, 80 mil árboles. Muy necesarios ahorita con el tema del agua porque, pues como bien sabemos, las plantaciones nos ayudan a captar humedad y esta humedad, pues que los mantos prácticos cuenten con agua que en un futuro usamos todos nosotros, ¿no? ¿En un día 70 mil, 80 mil? En un día 70 mil árboles, en un día. Pero esto, pues es una, solamente es una muestra y una sensibilización para la población porque en la temporada de lluvia el gobierno del estado se la pasa realizando plantaciones en cerca de 2 millones de plantas. Ese día queremos mandar el mensaje de que es necesario que, pues, no talemos árboles, que cuidemos los bosques con los incendios forestales y el 4 de junio estaremos plantando funcionarios del gobierno del estado. Nuestro gobernador nos va a acompañar, invitaremos a varias empresas, ojalá nos puedan acompañar y la sociedad civil a que nos acompañe en 32 municipios. Ajá. Vamos a estar plantando árboles, pero vamos a estar también haciendo más, más actividades en el Manglar. 32 municipios distribuidos en el estado. Distribuidos en el estado, en el norte y sur, con plantas para clima frío y plantas para clima cálido. Bien. Estaremos en Boca del Río, en Arroyo Moreno, con recorridos en el Manglar, una área natural protegida que esta área natural protegida cubre y protege a los municipios costeros de las tormentas. Es una barrera vegetal que ayuda a que no se impacten y sufran daños la zona urbana. Y el mangle es el principal, es de las plantas que más aportan servicios en la captación del CO2. Juan Carlos, ¿la gente se puede sumar? Claro que sí. Ah, pues claro que sí. En las páginas, en la página va a estar, están los contactos. Y son recorridos en lanchas, contamos con algunas lanchas, totalmente gratis los recorridos. Y se pueden adentrar a los manglares, unas zonas muy hermosas. El reciclón, perdón, el 3 de junio, de 8 a 14 horas en la capital, estaremos acopiando residuos de manejo especial, electrónicos principalmente, llantas que no hay espacio luego para disponer de ellas. Y pensamos llegar a cerca de 100 toneladas de residuos de manejo especial. El reciclón. El reciclón, este ya lo conocemos, ya se ha hecho desde hace muchos años, el 4 de junio, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, en la exprenada del Teatro del Estado. La reforestación, el día siguiente, el 4 de junio, en 32 municipios. Un foro regional, estaremos, el foro regional de cambio climático, en el municipio de Chicontepec. Un foro para la gestión de los residuos en el municipio de Cozuelacaque y Minatitlán. En torno al problema de las matas, ya estamos avanzando, estamos ya en el 80% para poder sanear las matas. Y próximamente, pues ya tendremos un sitio disponible alterno. Después de 25 o 28 años que están las matas, va a quedar saneado y ya estamos próximos a anunciar que esto quedará resuelto. Y pues es muy necesario, porque imagínate, es un humedal. Es un espacio donde hay agua y se disponen los residuos. Después de 30 años ya lo van a lograr solucionar. Ya después de 30 años. Nos decían que después de 4 años no se había solucionado, pero no son 4 años, son 30 años que estaba este problema. Hay actividades, bioblitz, recorridos en la natura con expertos para identificar especies. Un ciclo de conferencias en el Foro Cultural Carmela Rey. Aquí en Jalapa. Como bien sabes, ya nos hemos cambiado de madero, donde estábamos ahí en un espacio pequeño. Ya estábamos en donde era un cine anteriormente. Ahora son las oficinas de la CEDEMA. Y hay junto en el auditorio, también que es cine, en el Foro Cultural Carmela Rey. Hoy estaremos realizando un foro de la Semana del Medio Ambiente, un foro de conferencias con expertos de gran nivel. Esto es bueno que lo sepa la gente. Físicamente hablando, ustedes ya están donde estaba el Carmela Rey. Claudio Estrada, perdón. Claudio Estrada, como son los cines, Carmela Rey. Sí, pegaditos tradicionales en Jalapa. Exactamente. Estamos en esa zona, ya se ha reactivado económicamente y ya estamos en un espacio más cómodo también para que nos puedan visitar. Sí. Un festival de cortometrajes. Esos cortometrajes hicimos dos festivales el año pasado y este año. Y este año expondremos esos cortometrajes ahí mismo en el Carmela Rey. Producidos en Veracruz. Producidos en Veracruz. Ajá. Con personas desde jóvenes y adultos. Y vamos a exponer los cortometrajes que participaron el año pasado y este año. Tienen que ver, claro, con el mensaje ambiental. Sí. Una carrera recreativa, ojalá y nos puedan acompañar. De 5 y 10 kilómetros. En el Parque Natura. No va a ser en avenidas. Porque el gobernador pidió que no se hicieran en las avenidas. Hay un espacio muy bonito que es el Parque Natura. Imagínate, 133 hectáreas en la zona, en el municipio de Jalapa. Es el área verde más grande que existe en el municipio de Jalapa. Y terminaremos con la carrera y un festival de la biodiversidad ese mismo día en el Parque Natura. Es un montonal de actividades. A ver, te pregunto, ¿las carreras de cuántos kilómetros van a ser? ¿De 3 kilómetros? 3.5 kilómetros. Es un recorrido. Pero está bueno porque son bajadas y subidas. Sí. Donde podrás recorrer y correr junto a los árboles. Y un parque Natura que estamos trabajando en su remolación. Ya invertimos y que estamos trabajando en un megaproyecto para el Parque Natura. Parque Natura y que es la zona arbolada más grande del municipio de Jalapa. Qué interesante, qué interesante todas las actividades que nos detallas. Sobre todo porque además me llama la atención el lema, ¿no? El lema que manejan transformemos nuestras acciones por el medio ambiente, insisto, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, ¿no? Así es, me faltó uno, ahorita estoy recordando uno. La limpieza de playas. 20 playas estarán, estarán, estaremos limpiando 20 playas. Entonces, el día 8 de junio es Día Mundial de los Oceanos. Estaremos, ya lo hemos hecho en diversas ocasiones, hemos retirado entre 20 y 30 toneladas de residuos que muchas veces se van acumulando en las playas, en coordinación con los municipios. Todas esas actividades son en coordinación con los municipios. En las reforestaciones estaremos como 10 mil personas el 4 de junio. Y creemos que es necesario. Todos los servicios ecosistémicos con los que ya ocupamos para poder estar limpios y respirar y beber, pues nos los da la naturaleza. Entonces, por eso la importancia de poder respetar esos espacios naturales y también aportarle, plantando en un árbol, cuidando la emisión de los residuos y también disminuyendo la contaminación del aire. Además, es importante, Juan Carlos, porque estamos aquí platicando rápidamente con Juan Carlos Contreras, secretario del Medio Ambiente en Veracruz. Es importante destacar que la gente puede sumarse, entonces, ¿no? A cualquiera de estas actividades se puede sumar. Claro que sí, se puede sumar en las reforestaciones, pues hay 32 municipios. Ahí está el listado desde zonas altas, Perote, Las Vigas, Jalapa, Actopan, municipios costeros. Entonces, hay para sumarse en una de todas esas actividades. Bueno, nos pregunta la gente sobre este proyecto de centro de transferencia de Amatlán Córdoba. Sí, estuvimos el lunes. ¿Ha pasado coordinación, falta de comunicación? ¿Qué ocurrió? ¿O qué pasa, pues? Sí, fíjate, estuvimos el lunes, nosotros recibimos unas solicitudes de la población y unas ONGs y me comuniqué con el procurador, le dije, ¿sabes qué? Hace falta sentarnos. Hay solicitud de que, pues, quieren tener una reunión. Con todos los atendimos. Estuvo desde el padre, el párroco del municipio. Estuvieron algunas personas que estaban manifestando ahí en el Palacio Municipal, algunos grupos organizados. Les expusimos el proyecto, porque hay un desconocimiento del proyecto. Tenemos primero, sí mencionamos que no es un basurero, no es un relleno sanitario el que se va a construir, lo dejamos claro. Les presentamos imágenes de centros de transferencia. Nada más para comentarle y poner contexto, Ciudad de México no tiene un relleno sanitario. Ellos expulsan sus residuos, por así llamarle, así decirlo, por puros centros de transferencia. ¿Por qué? Porque lo llevan a un lugar lejano a disponerlo finalmente. Si no existen los centros de transferencia, es un costo muy elevado el transporte de ellos. El municipio de Orizaba es un ejemplo de gestión de residuos y ellos retiran sus residuos con centros de transferencia. Correcto. Entonces, se les expuso la necesidad, lo mostrar, ellos quedamos en un acuerdo y es una falta de comunicación entre los municipios, quien puso el terreno, quien pone el terreno y los manifestantes y vamos a estar trabajando con ellos próximamente en otros meses de trabajo hasta poder llegar a un acuerdo. El acuerdo fue sentar la autoridad municipal, que es el responsable constitucionalmente de la gestión de los residuos. Artículo 115 constitucional. Los municipios serán responsables del abarrido, la recolección, el transporte y la disposición final de los residuos. El gobierno de Estado lo está apoyando con recursos, pero al final el municipio es quien define el proyecto y quien define también la ubicación de este proyecto. Estamos muy pendientes porque la gente pregunta sobre yo, qué bueno que haces este apunte y esta aclaración, sobre todo para toda la gente que nos escucha en la zona. Juan Carlos Contreras, secretario de Medio Ambiente, vamos a estar muy pendientes de todo. Claro que sí, estamos a la disposición. Agradecemos que estés aquí y vamos a estar en comunicación, ¿te parece? Sobre todo para todo el medio ambiente, todo lo que viene de la semana y estemos pendientes de las actividades. Claro que sí. Oliva Noticias.